Tenemos que prestar atención a Edmond Celadier. Los grandes conflictos, las grandes tragedias comienzan con una chispa en un lugar inimaginado, en un lugar inesperado. Yo quiero que ustedes vean este corte que sacamos de una de las tantas intervenciones de este analista, no sé si llamarla así, analista, comentarista haitiano, que está exparciendo, propagando unas ideas en torno al conflicto dominico haitiano, no solo en la frontera. A mí particularmente me preocupa más el aspecto histórico. Todo aquel que tiene noción de cómo se implanta el poder y de por qué se habla del dominio blando, que suele ser más efectivo que el dominio duro, todo aquel que domina eso sabe qué tan delicado es el tema histórico. Y este señor, no sé si decirle joven, Edmond Celadier, se va por el aspecto histórico. Pero escuchen ustedes ahora lo que dijo este colega, no sé si decirle así. Presten atención a esta joya. Sino que la isla, en lo que dice, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el canciller haitiano. La isla está contaminado. ¿De dónde, de dónde, de dónde vienen las armas ilegales que hay en Haití? ¿Dónde vienen? ¿De dónde vienen? Nosotros no nos fabricamos armas ilegales. Porque cuando una persona va a viajar en Estados Unidos, no lo dejen entrar ni siquiera con un cuchillo, ni siquiera dejarla entrar con un machete. Pero Estados Unidos siempre dejan pasar, siempre dejan pasar cantidades de almas ilegales en Haití. Porque un país que no tiene fuerza armada, un país que no tiene una estabilidad política, no puede ver, no puede ver seguridad. ¿Qué pasa en 1915? Después del asesinato del expresidente Bill William Sam en Haití, pasa a llegar la invasión americana en nuestro país. Estoy hablando de 1915. Llegaron la invasión americana en nuestro país, ellos destruir, ellos romper nuestra fuerza armada. Entonces, después que un país viene a romper su fuerza armada, ¿de qué estamos hablando? Obvio, obviamente tiene que ver la inseguridad en Haití. Por eso yo digo, si Haití hoy al día estamos hablando de inseguridad, tiene que ver de Francia. Tiene que ver de Estados Unidos, tiene que ver de la República Dominicana también. Porque estos tres países son tres enemigos de Haití. Los tres grandes enemigos de Haití tienen que ver, yo lo voy a decir, los tres grandes enemigos de Haití son Francia, Estados Unidos y República Dominicana. Son los más, son los grandes tres enemigos de Haití. Francia, República Dominicana y Estados Unidos. Compartén nuestro video. Lo primero, él habla del año 1915 y de cómo Estados Unidos ocupa Haití, luego de lo que ocurrió con el expresidente, el malogrado, por cierto, presidente, Bill Brown, Guilón Zam. ¿Y quién fue ese señor? Miren, ese presidente de Haití, y escuchen esto, fue un individuo que tenía una especie de lucha de clase, si se quiere, con los mulatos de Haití. Pero ese tema no era uno que, socialmente hablando, fuese bien acogido en la sociedad haitiana, sobre todo en los sectores más populares. El sector de los mulatos a sabiendas de que a raíz de esa apatía por el manejo que tenía el presidente de cara a ellos, ¿qué hizo? Bueno, pues propició una revuelta. Pero el hecho histórico que fue la sentencia de muerte de Guilón Zam fue cuando él ejecutó al expresidente que él mismo había derrocado. Eso indignó a los sectores más frugales y populares de Haití. Se dio una especie de revuelta y el hombre, procurando salvar su vida, buscó asilo en la Embajada de Francia. Pero como Haití es Haití, ahí no se respetó el protocolo de las embajadas, aunque también sabemos que ese presidente, Guilón Zam, no respetó la vida de su predecesor porque lo ejecutó. La gente entró en una turba a las instalaciones de la Embajada de Francia, le echó manos al hombre y no solo le quitaron, digamos, la vida, no solo lo mandaron al otro plano, sino que tomaron su cuerpo e hicieron esto con él. Miren, en pedazos y cada fragmento de la anatomía de ese mandatario fue exhibido en las calles, en las calles, en el entorno de la Embajada. Luego de eso, luego de ese caos, entra Estados Unidos en 1915 a Haití. Y él dice que la razón por la cual Haití tiene hoy día inseguridad ciudadana es porque cuando Estados Unidos de Norteamérica entra en ese país en el año 1915, desmontó las fuerzas armadas del mismo y él tiene razón, tiene razón histórica cuando habla de que Estados Unidos desmontó la estructura de las fuerzas armadas. Tiene razón Edmond Celodier cuando dice que sin fuerzas armadas no puede existir garantías de seguridad ciudadana. Pero en donde él no tiene razón es cuando quiere hacer la conexión histórica de que a estas alturas en el año 2021 Haití siga sin seguridad ciudadana. Por eso, porque Edmond Celodier en 1916, Estados Unidos ocupa República Dominicana y hace exactamente lo mismo, desmantela nuestras fuerzas armadas. Y hoy día pienso que tú mismo tienes que consentir en que República Dominicana no tiene ese problema de inseguridad ciudadana que sí tiene Haití. Edmond Celodier dice que hay un problema en la isla, claro que hay un problema, pero oigan este giro que él le da al asunto. Él habla de que la frontera de República Dominicana con Haití es utilizada para pasar armas hacia Haití y que eso contribuye a desestabilizar el país. Hermano mío, con todo respeto, aquí en su sano juicio le cabe que en dos países que hacen frontera es el país más estable social y económicamente el que sirve para desestabilizar, desestabilizar al otro. Se supone, y esto es un asunto digamos que se entiende al vuelo, que si yo soy un elemento que trafica con armas o con sustancias o con mercancías, yo voy a utilizar el estado más débil, el estado más endeble socialmente para establecer una estructura que me permita hacer ese tráfico. Con esto voy al punto de que es a la inversa de lo que tú estás planteando, pero fíjense cómo son las cosas, fíjense cómo el giro histórico va más allá. Miren cómo en República Dominicana se dice que existe un contubernio, un complot en la comunidad internacional entre Francia, Estados Unidos y otras potencias. Meten a Canadá siempre en ese lío y que están enllavadas con Haití para propiciar la fusión de la isla. Eso es lo que se dice desde República Dominicana, digamos que los sectores más ultraconservadores. Pero él dice lo opuesto, él dice, entonces la diem. Miren cómo él dice que los principales enemigos de Haití son Estados Unidos, Francia y República Dominicana. De milagro no metió a Canadá. Cuando viene a ver e investigamos, nos enteramos que el hombre vive en Canadá. No se sorprenda usted. Pero él dice que Estados Unidos, Francia y República Dominicana son los enemigos de Haití. Y aquí decimos lo opuesto. ¿Qué significa esto? Que él está, señores, volteando patas arriba la narrativa adrede. Pero no es un ejercicio baladí. Tenemos que prestarle atención a esto. Porque esa narrativa que él está construyendo, bien puede ser el pretexto idóneo para que internamente en Haití surja, obviamente no sé en qué punto, pero amén, una fuerza insurgente que utilice eso como retórica para propiciar un enfrendamiento con nosotros. Ojo con ese asunto, señores. Por eso es que a Edmund Celadier no podemos, digamos, minimizarlo, no podemos ningunearlo. Ha aparecido el Enrique Figueroa de Haití de cara al gobierno dominicano y a nosotros. Recordemos que nos reímos tanto de Enrique Figueroa, pero finalmente el hombre intentó acercarse al presidente Luis Abinader y no creemos que haya sido con buenas intenciones. Como también tenemos todo el derecho a dudar de las buenas intenciones del discurso que está sistematizando este señor comentarista haitiano que no tiene reparos en decirle lo que sea a nuestro presidente. Acusaciones que bien hacemos en tomarnos también para nosotros. Por ahí viene el desmonte de la factura eléctrica. Mucha gente, yo entre ellas preocupados por el alza de la tarifa. Pero te tengo una buena noticia. Ser Solar. Entra ahora mismo a sersolar.com para que te enteres cómo puedes liberarte para siempre de tener que pagar la energía eléctrica, deshacerte de la factura eléctrica a través de Ser Solar. Expertos en paneles, sistemas fotovoltaicos para que aproveches la energía solar. No solo a nivel de salud, sino a nivel económico. Si te vas a perder para desestresarte en un hotel o si te vas o vienes al país, hazlo a través de Viaja Tools. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti si vas preferido por nosotros simbolíticamente correcto. Tienes un 10% de descuento. Números en pantalla ahora mismo. Viaja Tools. Farmacia Medical GBC. La farmacia de los dominicanos con sus medicamentos a un 20% de descuento abierta de lunes a domingo y prácticamente en todos los sectores o digamos en toda la urbe te vas a encontrar una farmacia medical GBC, la farmacia de los dominicanos. Gaby de Sangles ha sido noticia todos estos días o digamos en los últimos 13 luego de lo que pasó en el programa Mujeres al Borde. Como ya ustedes sabrán, ella abandonó el programa, se negó a entrevistar a Agustín Laje y tuvo que bajar Roberto Rodríguez, el director general de Grupo Medrano, a hacerle la entrevista a Agustín Laje en un programa que se llamaba Mujeres al Borde. En efecto, Agustín dijo después en su testimonio que él no entendía cómo en un programa que se llamaba Mujeres al Borde estaba siendo entrevistado por un hombre. Luego le explican que la persona que estaba allí pues se rehusó a entrevistarlo. No voy, digamos, a seguir diseminando punto por punto lo que pasó e incluso, digamos, lo que se dijo puntualmente luego de habló Alberto Vargas en el ritmo de la mañana. No le dio la razón a Gaby. La acusó de tener falta de ética. Y yo quiero precisar, por un lado, que en efecto nadie puede obligar a Gaby de Sangles, digamos, en función de ser empleada, asociada o lo que sea, a hacer algo que a ella como ser humano no le agrada. Eso queda más que claro. De hecho, muchas veces nosotros como empleadores digamos que es común que llegue un punto en el cual tú quieres que una persona haga algo que ella no quiera hacer. Pero eso es, digamos, más dentro del aspecto psicopatológico del poder. Pero está claro que ella estaba en todo su derecho como ser humano de pararse de ahí y no hacer esa entrevista. Ahora, vamos a las contradicciones en lo que ella plantea. Por un lado, primera contradicción en el discurso de ella luego de uno reconocer que como ser humano ella tenía todo el derecho del mundo a pararse y no hacer la entrevista si ella quería. Ahora, contradicción uno. Ella habla de que la persona en cuestión, me refiero al escritor Agustín Laje, le faltó el respeto a las mujeres. Pienso que tú más bien le faltaste el respeto a él cuando utilizaste la palabra estúpido. En lo particular, en cualquier contexto que se utilice la palabra estúpido es una transgresión y es violencia verbal. Por cierto, que a las feministas les gusta hablar mucho de violencia psicológica, violencia verbal. Yo no uso la palabra estúpido ni con mi pareja ni con absolutamente nadie. Pero en esa misma línea no permito que nadie la use conmigo. No tiene que ver con la valoración intelectual que tenga de mi persona o la que tenga hacia otros, sino que simplemente es un asunto de respeto y dignidad personal para con uno y para con los demás. Ni la digo ni permito que la usen. Ahora, una situación que se dé sí puede ser estúpida porque aunque estén personas en la misma, cuando tú generalizas, tú no estás haciendo blanco del adjetivo o de, digamos, del calificativo más bien a una persona en particular. No. Una situación estúpida que puede tener elementos fuera de las personas que hacen que se dé una situación que racionalmente hablando uno piensa que es estúpida o entiende que es estúpida. Ese es el punto número uno. El punto número dos. Si tú hablas de guardar silencio, óyeme, pero tú bien podías ejecutar la entrevista y simplemente limitarte a hacer preguntas y no emitir opinión. Era lo mismo, solo que en el primer caso, y aquí es donde viene algo que ella misma no calculó, en el primer caso tú estás exponiendo a un segundo. ¿A quién? Agustín Laje no al gerente de la emisora hija mía que tuvo que bajar a hacer la entrevista. Él se vio involucrado en algo que de repente no era de su agrado por una acción tuya. Yo creo que se debió buscar el punto en el cual tú, haciendo valer tu criterio, no exponías al otro, en este caso, a tu jefe. Punto número tres. Cuando hablas de que no se avisó. Bueno, mira, todo el que hace comunicación en República Dominicana y en cualquier parte del mundo al más alto nivel tiene que tener un sistema y estar preparado para lo que no se preparó. Todo el que tiene unos cuantos años haciendo comunicación sabe que en cualquier punto puede darse una primicia que tú tienes que aprovechar y que no puedes descartar sobre la base de que no lo veías venir porque adivina qué, hija mía, los grandes hechos noticiosos tienen esa particularidad. Se dan de imprevisto y se convierten en grandes hechos noticiosos cuando el locutor, el comentarista o anfitrión que ha sido, digamos, premiado por la historia le saca provecho. Para mí, ya me queda claro que muy difícilmente veamos a Gaby Desangles siendo protagonista de un hecho noticioso de esa envergadura porque cuando le pase por el lado ella se va a quitar porque no estaba preparada. Lo otro, cuando dices que hacer silencio o guardar silencio es también una postura. Bueno, no me parece un statement muy afortunado porque recuerda la frase aquella que dice el que calla otorga. Otro punto que no se puede quedar, te exhibiste como intolerante. Sí, porque cuántas veces a lo que voy no comulgo con sus ideas. Hermana mía, siguiendo esa lógica lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a, por así decir, cortar relaciones humanas y solo rodearnos de los elementos que o piensan como nosotros o replican lo que decimos. ¿Y adivina qué? Ese es el mejor brebaje para aniquilar la formación constante de tu intelecto porque el aprendizaje humano a todos los niveles se da sobre la base de la heterogeneidad, se da sobre la base de la diversidad, no sobre la base de la homogeneidad. No hay sentido y no es un asunto que lo vea solo yo así. Incluso a nivel genético la raza humana, la especie como tal ha podido avanzar porque el pool genético se enriquece cuando se da la mezcla de razas porque se crea una base de información genética de distintos puntos que guarda el aprendizaje de los seres humanos en torno a distintas situaciones adversas. eso mismo se da con el intelecto y con las vivencias. Tenemos o debemos estar siempre abiertos a escuchar a todo aquel que piense diferente a nosotros. Te aseguro a ti y a quien sea que vas a aprender más. Yo, por ejemplo, soy un hombre de derechas. Derecha, conservador, soy ultracapitalista, pero yo leo autores, autores de izquierda, marxistas, desde Galeano, Eric Hozman, Sabir Amin, y recientes, los leo, aunque me desagraden. Y cuando veo una exposición intelectualmente brillante, como la que hizo Eric Hozman en su libro sobre el siglo XX, que es un libro brillante, yo digo, wow, o sea, esta autora quizá no estoy de acuerdo con nada de lo que dice, pero su nivel de exposición es brillante. Entonces, pienso que la vida es más aburrida y pienso que tiene menos sentido cuando tú apelas a que bueno, es inteligente si piensas como yo. Si no piensas como yo, es un estúpido. ¿Adivina qué? Tu verdad no es la verdad absoluta, pero eso no vale para ti, vale para mí. Mi verdad es absoluta de mi piel hacia adentro. A mí no me interesa que nadie piense como yo y sé que un mundo en el cual la gente replique mis ideas sería simplemente un mundo aburrido y en el cual no vale la pena vivir. Tu paradigma es un paradigma de, digamos, de pobreza intelectual. Tu paradigma es un paradigma de pobreza humana porque el ser humano se enriquece en todos los sentidos sobre la base de las diferencias, de aceptar la diversidad, sobre la base de escuchar, tomar y dejar, no de cerrarte al resto del mundo. Gaby de San Luis. que os